3, 2, 1 ¡Here we go! Buenas noches amigos Pedro Aviú de este lado saludándoles a todos ustedes que se están conectando a nuestro programa semanal Soy Tecno Iglesiolo ¡Bienvenidos! a todos los que están ahora en sus dispositivos móviles, en sus teléfonos en sus iPads tabletas, computadoras televisiones inteligentes y dispositivos que no conozco pero que sirven para conectarse a internet y hay tanta cosa que ya luego ya no sabemos que rollo pero bienvenidos, gracias por conectarse hoy tenemos un programa bien padre bien interesante donde vamos a hablar de lo que necesitas para utilizar secuencias, así que comiencen a dejarme sus comentarios sus saludos desde donde nos están desde donde se están conectando desde nos están viendo salúdennos por acá y también ayúdenos a compartir la transmisión con sus amigos la gente de alabanza de su iglesia el pastor para que se entiendan un poquito de cómo es implementar secuencias y las ventajas de esto vamos a aprender muchísimo hoy y va a estar buenísimo gracias a todos los que se están conectando vamos a empezar a ver los saludos para para ir dándole cabida a nuestros amigos que se están conectando Saúl Colindres dice hola Dios los bendiga conectados desde San Pedro Sula Cortés Honduras saludos Saúl en YouTube Meni Naranjo ¿qué pasó Meni? ¿cómo estás? saludos desde León igualmente saludos desde León gracias por conectarte ahí nos mensajeamos al ratito BMP streaming bendiciones hola buenas noches bendiciones Juan Carlos Rodríguez también se está conectando desde Perú Cuellar Luna Juan Arturo desde Bolivia Rubén Ayala desde Ecuador obviamente BMP que todos los lunes se conecta desde Venezuela desde Chile Willy Drums Luis González desde Argentina Rich Induni desde Costa Rica gracias por sus enseñanzas que los siga bendiciendo Omar Ramírez Peña desde Chile Camilo también se conecta por acá saludos Camilo Tony desde Newark New Jersey Fernando Casal buenas noches desde Neuquén Argentina y bendiciones desde el puerto de Veracruz ¿cómo estás? Pedro Sigo esperando tus datos ay José oye José hay una canción así José este ay ahorita mándame un correo a mi correo de Tecnoiglesia para que yo te conteste ahí con todos mis datos para que nos pongamos de acuerdo mi estimado José perdóname José hemos andado en cambios les platico bueno ahorita que termine de saludar les voy a platicar que estamos haciendo Ángel Armando Rodríguez buenas noches Pedro saludos desde Chetumal saludos Ricardo Álvarez desde Tamaulipas México que bueno se siente que bonito se siente ver gente de México y bueno obviamente también de diferentes lugares y les platico rapidísimo lo que siguen aquí entrando saludos y todo el tema estamos mudándonos en nuestras oficinas tanto la de la Ciudad de México como la de la Ciudad de León Guanajuato nos estamos mudando hoy tuvimos nuestro primer día de oficina y estamos pasando cosas y es un lugar más grande más amplio donde vamos a poner el estudio y en la Ciudad de México estamos en una zona mucho más bonita también en una zona bien interesante por cierto les tocó a Mariano y a Abraham cambiarse el día de hoy a estas oficinas en la Ciudad de México en Polanco y les tocó el temblor del 19 de septiembre ya el clásico temblor del 19 porque ya van varias varias veces varios años que se da en este día bueno sabemos que este pues todas las cosas nos ayudan para bien pero pues obviamente entraron a un al piso 12 y este y bueno ya les dio la bienvenida a la Ciudad de México con este este sismo a Mariano mañana nos platicarán su historia a las 12 a la 1 de la tarde se conectan para transmitir en vivo en el programa Zona Tecnonub para que los saluden por ahí entonces vamos a estar haciendo muchos cambios y de hecho les quiero comentar que estamos muy contentos porque estamos yendo hacia Inspira podemos ver aquí este tenemos acá de este lado acá aquí está el contador nos faltan 64 días tuvimos una semana muy interesante la semana pasada porque lanzamos la promoción del 30% de descuento y quiero comentarles algo bien interesante que este pues mucha gente se conectó y nos dijeron ayúdanos a extender la promoción para que podamos hacerlo no pudimos hacerlo estos días pero queremos ser parte de Inspira y queremos estar ahí así que lo extendimos unos días más posiblemente lo extendamos más días pero bueno ustedes pueden entrar a ConferenciaInspira.com y todavía hay dice aquí un día y dos horas más con un 30% de descuento pero parece ser que lo podemos extender toda la semana ahí mándenos mensajitos díganos si quieren que lo extendamos vale la pena va a ser una conferencia súper interesante vean este video para que se les antoje estar ahí cada lunes lo estamos poniendo y cada transmisión en vivo lo estamos recordando así que no te lo puedes perder chécate esto Tecnoiglesia presenta Inspira Conferencia y Expo 2022 la conferencia y expo creativa para la iglesia un evento para creativos músicos y técnicos más de 30 talleres y conferencias que te activarán en tus dones y talentos Expo Inspira conoce lo más reciente en tecnología para tu iglesia Poliforum León Guanajuato México del 23 al 25 de noviembre de 2022 regístrate ahora en ConferenciaInspira.com Así que no te lo puedes perder Conferencia Inspira 2022 en León Guanajuato estamos muy cerca de la Ciudad de México hay muchas cosas que tú puedes encontrar aquí si tú eres músico si haces video si estás en la alabanza si estás en el audio si estás en la parte de producción no te lo puedes perder este evento es para ti va a haber conferencias inspiradoras talleres conciertos y vamos a tener una expo hay varias marcas y varias empresas que están apoyando la expo vamos a tener a Abraham Pérez ahorita se podría decir que es uno de los predicadores en eventos de jóvenes más solicitados en toda Latinoamérica bueno vamos a estar tu servidor este mi esposa obviamente también tenemos más más invitados más importantes Jacob Mondragón él es pastor en una iglesia en México él está de pastor juntamente con su familia en Centro Cristiano Cuernavaca es una iglesia de más de seis mil miembros y tiene un staff impresionante de chavos que sirven a Dios y pues tenemos mucho que aprender de él también va a estar Misael García es pastor y salmista en Ocean View Church en San Diego California y bueno tiene un amor para servir a Dios y unas canciones increíbles va a estar mi hermana Carmen Gloria con conferencias interesantes va a estar también estar ministrando la adoración vamos a tener varias bandas que van a estar ahí va a estar Abel Mendoza de That Worship Sound Eduardo Silverio ingeniero de Mosaic bueno va a estar padrísimo no se lo pueden perder es el 23 24 y 25 de Noviembre ok miércoles jueves y viernes adquieren su boleto y si quieres entrar solamente a la expo es gratis te puedes registrar gratis entra ahora a conferencia inspira.com bueno ya lo tenemos ahí ya estuvimos anunciando esta cuestión y aquí va a seguir todavía el anuncio acá arriba mostrándoles cuando es el evento así que no se les olvide ahí está y también vamos a tener unos eventos muy interesantes vamos a tener dos eventos gratuitos uno en la Ciudad de México y otro en la Ciudad de Toluca ok el de la Ciudad de México se llama cómo mejorar el audio video e iluminación en tu iglesia es el próximo martes no mañana sino el siguiente martes de la siguiente semana 27 de septiembre a las 10 de la mañana no se lo pueden perder son talleres para pastores músicos y voluntarios en el área de audio video iluminación y más les vamos a explicar lo que necesitas ahora esto lo estamos haciendo juntamente con representaciones de audio es una compañía que distribuye varias marcas no directamente sino a distribuidores como nosotros Tecno Iglesia ellos son nosotros somos distribuidores de representaciones de audio y bueno manejamos las marcas como Nexo Shure SGM Optoma Allen & Heat KRK Radial Furman y muchas otras marcas más y vamos a poder escuchar los equipos ahí vamos a tener ahí unas demos impresionantes y además lo mejor de todo es que vamos a hablar de con palitos y bolitas vamos a no vamos a hablar de cuestiones muy técnicas sino se va a hablar de temas muy simples y fáciles de entender así que es escupo limitado esta este evento el lugar no es muy grande así que vale la pena que vayan ok vale mucho la pena porque va a haber regalos ok no les puedo adelantar mucho pero va a haber regalos si tú no puedes ir estamos cerrando ahí para ver si podemos hacer el streaming y transmitirlo en vivo si lo hacemos lo transmitimos que padre pero si tú puedes ir ve porque va a haber regalos así que no te lo puedes perder regístrate gratis en tecnoglesia.com repito es gratis es un evento rumbo a conferencia inspira pero este evento es gratis ok Ciudad de México y el 27 de septiembre ok y el sábado de esa siguiente semana que sería el 1 de octubre vamos a tener la conferencia o talleres de cómo implementar tecnología en la iglesia también es para pastores voluntarios en las áreas de video audio videos de alabanza streaming redes sociales bla 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 1 de octubre octubre 10 de la mañana en la iglesia centro de vida metepec esto está en metepec en toluca estado de méxico vamos a tener equipos de chauvet vamos a tener equipos de midas para que los puedan ver y vamos a platicar acerca de todo este tema tan interesante también te puedes registrar aquí abajo en tecnoglesia.com ok vale la pena que lo vean de hecho José José nos nos preguntaba hace unos momentos que si la conferencia del día 8 de octubre la van a transmitir o solo presencial esta no es de 8 de octubre sino era el 27 y el primero de octubre entonces parece ser que las dos las vamos a transmitir pero si estás en toluca ve porque va a haber regalos ok no te lo puedes perder ahí los esperamos ok dice ojalá puedan transmitir porque entre semana hay que trabajar si todos trabajamos pero vamos a hacer la la opción de poder lo transmitir 80% de seguridad que si vamos a poder hacer la transmisión ok bueno vamos a empezar con nuestro programa del día de hoy mira que tantos anuncios 17 minutos bueno 15 minutos menos este menos 20 como decía por ahí un expresidente vamos a comenzar a hablar acerca de lo que necesitamos y los equipos que pues obviamente son indispensables para el uso de secuencias si tú no sabes qué es el uso de secuencias bueno seguramente ha sido alguna iglesia o has visto algunos videos de bandas que están sonando y casi igual de cómo suena la la banda original que toca esas canciones o parece concierto y dice oye dónde están saliendo esos coros o dónde están saliendo esas trompetas o esos sintetizadores y nada más hay un tecladista cómo le hacen o por qué se oye también el loop la batería cómo se complementa bueno todo esto se hace a través de un conjunto de herramientas que por facilidad se le llaman secuencias ok surgió una compañía hace ya algunos años excelente compañía de hecho le damos gracias a Dios porque ellos existen y porque ellos se han rifado para ir abriendo camino en el tema de conseguir los permisos realizar las secuencias como tal o los multitracks desde hace ya varios años ellos empezaron en 2015 en la parte latina con secuencias.com pero desde antes ya estaban trabajando con multitracks.com y ellos piden los permisos buscan a los artistas cierran con ellos para poder poner las pistas o los tracks completos por separado y que nosotros podamos descargarlos y utilizarlos plenamente con libertad y obviamente con permiso para todo esto ok vamos a saber qué es lo que necesitamos para utilizar las secuencias primero que nada necesitamos bueno hay dos cosas que se necesitan una es el hardware y otra cosa es el software el hardware son los equipos la computadora la interfaz de audio todo lo que es tangible o físico se le llama hardware ok y también necesitamos la parte del software ok que son los programas que nos van a ayudar para poder reproducir estas secuencias y configurar las salidas hacia donde tiene que ir esta cuestión ahora algo muy importante yo siempre he platicado con mis amigos músicos y creo que la herramienta de la secuencia es una herramienta muy útil como complemento no podemos vivir al 100% dependiendo de ella porque vamos el Espíritu Santo es creativo y nos puede ayudar mucho más cuando lo utilizas como complemento que como una manera ya de siempre para tocar imagínate que no tuviera la secuencia oye pues de pronto algunos músicos abusan de esa parte y dejan de aprender y dejan de estudiar y pues se la viven haciendo como que tocan sobre la secuencia entonces recuerda muy bien utiliza este recurso como un complemento para que enriquezca la alabanza y la adoración en tu iglesia ok bueno ya dicho eso vamos a ir viendo ahora cuáles serían los equipos necesarios primero hablamos de hardware y de software vamos a ver la combinación de todos ellos en una pues en un diagrama y una cadena de señal que que hice aquí hace unos minutos para poderse los presentar a ustedes ok entonces bueno lo primero que tenemos que ver es que necesitamos hacer un poquito más pequeño porque estoy tapando aquí las los los bueno me voy a pasar de este lado ay miren aquí estoy en medio es más voy más grandecito ahí estoy bueno de este lado acá empezamos con la computadora ahorita les voy a decir qué tipo de computadora también vamos a ver qué tipo de software de interfaz de mezcladora todo esto ahorita lo vamos a vamos a echarnos un clavado pero primero les tengo que decir cómo debe de ir conectado la computadora va a cargar el software puede ser una computadora una tableta dependiendo el tipo de software que vamos a usar pero ahorita estamos hablando de la computadora que va a reproducir las secuencias dentro de un software especial que reproduce secuencias que reproduce varios canales al mismo tiempo y estos mismos se pueden rutear directamente desde el desde la desde el desde el software a una interfaz que es la interfaz esta interfaz es la que nos va a dar la salida del audio y de cada uno de los canales dependiendo hacia donde queremos mandarla porque vamos a hacer diferentes mezclas porque es importante ahorita les voy a explicar por qué pero de ahí de la interfaz sale a la mezcladora de audio que a su vez de la mezcladora de audio sale a las bocinas o parlantes que está escuchando la audiencia y desde la misma interfaz también enviamos a una mezcla de monitores a donde después de esa mezcla de monitores que puede ser una mezcladora de monitores como tal o la misma mezcladora de audio pero en una mezcla de monitores vamos a mandar a in-ears o audífonos yo traigo aquí in-ears o audífonos para que puedan escuchar una guía de la secuencia cuál es esa guía esa guía te va a ir mostrando y te va diciendo qué es lo que se va a tocar por ejemplo tú le pones play a la secuencia o reproducir la secuencia y vas a escuchar una voz que te va a decir este el conteo uno dos tres cuatro intro y entra la introducción y te va a estar guiando juntamente con un metrónomo o con un clic que te va a ir marcando el tiempo para qué para que puedas estar tocando en vivo juntamente con la secuencia esto es indispensable para poder tocar con secuencias el baterista tiene que aprender a hacerlo y a seguir la secuencia desde sus audífonos para que no te salgas de tiempo ok y los demás músicos pues pueden seguir también la guía que lleva una guía con voz que te va diciendo que es la parte que sigue y la parte que deben de tocar todos juntos ok entonces realmente la cadena de señal el audio sale de la computadora bueno más bien se reproduce la computadora a través del software en el software tú le dices que salidas de la interfaz vas a conectar la interfaz va conectada por USB generalmente es 2.0 hay unas 3.0 hasta USB-C dependiendo la marca y el modelo de la interfaz y las salidas ahorita vamos a ver eso y luego de ahí vas hacia la mezcladora de audio por lo menos 2 canales L y R izquierda y derecha o la mezcla de monitores que en este caso tú vas a hacer la mezcla y vas a añadir la parte del click y de la guía que eso no se debe de oír en las bocinas ni en monitores de piso debe de oírse solamente en los seniors y después la mezcla que va en los seniors ok eso es muy muy importante ok hicimos una encuesta en el canal de YouTube y me llamó mucho la atención porque en esta encuesta hicimos la pregunta que cómo es que haces tu mezcla más bien cómo utilizan o cómo se utiliza las secuencias en tu iglesia ¿no? y aquí estamos viendo la respuesta de la encuesta aquí estamos viendo en mi iglesia enviamos las secuencias por y la primera opción es interfaz de tres canales de salida o sea L-I-R left y right o derecho e izquierdo para la música y el click en un solo canal esto sería el 13% de las personas lo hacen así en la segunda opción es salida directa de computadora tableta izquierdo click derecho música o sea que estamos hablando que solamente están utilizando el click del lado izquierdo y del lado derecho toda la música y este digo suena pero no suena tan rico como dividir el audio entonces les voy a dar varios tips de cómo hacerlo el 31% seis canales por separado saliendo de playback directo a mixer solamente el 4% están sacando más de dos canales y el último punto que qué bueno que hicimos este programa dice aún no usamos secuencias y la carita triste pero se te va a quitar la carita triste porque hoy vas a aprender cómo hacerlo de hecho te voy a dar otro tip también porque tenemos un curso completo para aprenderlo a hacer pero bueno ahorita estamos viendo esta cuestión ok entonces vamos a lo siguiente ok vamos a hablar acerca de el tipo de computadora que necesitas ajá para utilizar secuencias pero antes de eso déjame ver si tenemos aquí algunas otras preguntas bueno si tienen preguntas váyanlas poniendo por favor amigos no se esperen hasta el final porque es importante los van poniendo y vamos aprendiendo todos Ricardo Álvarez dice qué gusto verte gracias igualmente Ricardo saludos bro que bendición son tus videos gracias Ricardo el día es batalla ojalá si puedan transmitir porque esta semana hay que trabajar ya habíamos dicho eso y tienes toda la razón bueno vamos a continuar con este tema y vamos a hablar ahora acerca de cuál sería la computadora que vamos a utilizar y cuál sería la opción muchos me han preguntado oye qué es mejor Mac o Windows o este podemos usar tableta para las secuencias o no bueno mira puedes usar Mac puedes usar Windows y puedes usar tableta dependiendo el tipo de programa que vamos a utilizar ok ahorita les voy a hablar acerca de dos programas pero hay algunos programas que no corren en Windows y otros solamente en Mac y otros que son híbridos ahora qué ventajas y qué desventajas tienes bueno con la computadora tú vas a poder tener un poquito más de flexibilidad en todo lo que estés haciendo sea una computadora Mac o Windows digo recalco depende del software que vayas a usar ok realmente es cuestión de gusto en ciertos casos como el caso de Playback solamente corre a través de Mac ok y a través de tableta iPad ok pero si vas a usar Ableton Live u otro software hay opciones para utilizarlo con Windows ok es cuestión de gusto y también de lo que quieras hacer ok por ejemplo vamos a ver la opción de utilizar una computadora y los requerimientos mínimos para Playback 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 es el software que yo les decía hace ratito que es para para las secuencias y es de la de la empresa de multitracks.com ajá y este software pues nos está pidiendo por ejemplo el mínimo que obviamente es el Mac solamente el Mac Mac con OS sistema operativo Big Sur 11 o posterior o sea más nuevo el RAM recomendado bueno el RAM básico o sea de panzazo como decimos en México es de 4 GB 8 GB o superior se recomiendan porque entre más RAM tienes vas a tener mejor desempeño porque está trabajando la computadora varios tracks al mismo tiempo entonces yo te recomiendo que tengas una computadora con 8 GB o superior ok la resolución de pantalla mínima es de 1280 x 800 que es sería la resolución de la de la pantalla de una una MacBook Pro de 13 pulgadas y obviamente necesitas un dispositivo de audio una interfaz de audio y salida para de audio para audífonos se recomienda una interfaz de audio compatible con Core Audio para que la compatibilidad de salida sea ampliada y puedas utilizar todas las capacidades del software la verdad es que es un software muy interesante vamos a darnos una vueltecita aquí por por la por la plataforma más bien por la página de secuencias.com dentro de la página vamos a entrar al producto que es Playback y este este producto es un reproductor de tracks fiable para uso en vivo déjame decirles que esto está hecho para iglesias o sea no es una cuestión miren me encontré en un evento que tuvimos en la Ciudad de México me encontré con un con una con un baterista y un productor que estaban maravillados por conocer y por saber que había una empresa cristiana que se dedicaba a hacer esta esta plataforma y dice si hubiera algo similar dice con todas las las secuencias para nosotros tocar en vivo pero sabemos que es es prácticamente para iglesias nada más pues sí sí estamos muy adelantados gracias a Dios con esta software tú puedes reproducir producir desde tu iPad o en el caso de Mac desde tu computadora las las secuencias puedes descargarlas en un formato bueno puedes comprarlas directamente en secuencias.com o las puedes rentar y lo interesante es que cuando entras en tu cuenta pues se descargan automáticamente ¿no? puedes hacer un playlist para decirle quiero que primero comience la canción desesperado después mi libertador después quiero ir aleluya después ya no soy esclavo del temor y vas y vas armando toda esta cuestión tiene una cuestión muy interesante que te puede ayudar a hacer pads ambientales que pueden sonar entre canción y canción para utilizarlo como un pegamento musical y que te ayude a tener esta esta fluidez en la adoración ¿no? puedes controlar los pads directamente con el pad player que es este que se ve aquí en pantalla puedes hacer tus repertorios directamente desde la desde la nube desde la plataforma puedes controlar las luces puedes controlar hasta pro presenter desde el software es muy interesante y bueno hay compatibilidad con interfaces de audio aún profesionales como con el entorno digital de Dante puedes utilizar muchas interfaces que están disponibles para el uso de entonces puedes descargarlo puedes probarlo para para tu computadora o para tu teléfono o en su caso tu tableta el software no es no es gratuito tiene costo y es es un costo de renta ok es decir que tú tienes que pagar ya sea mensual o anual el uso del sistema por ejemplo hay hay un hay una versión gratuita pero está limitada pero si la puedes usar por ejemplo que no tiene la versión gratuita pues el control el control vía controlador midi la edición de arreglo de las canciones repetir las secciones si quieres pasar a una parte en específico y saltar a otra no puedes hacerlo no puedes hacer una salida de multisalidas con con 10 multi outs no puedes tener buses o sea hay algunas cuestiones que te 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 limitadas no y estamos hablando que en el precio mensual son aproximadamente 70 pesos mexicanos que estamos hablando que son como 35 dólares al mes la verdad es que vale mucho la pena si lo pagas anual te cuesta 30 dólares al mes pagado anualmente entonces vale la pena la versión pro y la versión premium es como para sincronizar también la parte de las letras con las luces y lo que les decía viene toda esa esa cuestión esto es más las canciones que tú vas a utilizar pero vale mucho la pena puedes hacer cosas increíbles con el software este software como les comentaba hace unos 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 momentitos estos son los requerimientos para este software y hay otro software que se utiliza mucho también para secuencias y el otro software se llama Ableton Live Ableton Live es un software más completo es un software es un DAO un digital audio workstation no es tanto un reproductor nada más sino te ayuda a grabar y hacer varias cosas hay mucha gente que lo utiliza este si es compatible con Windows ok y si tú quieres hacer uso de secuencias a través de Ableton Live bueno necesitas una computadora Windows con mínimo Windows 10 ajá o Windows 11 con un procesador Intel Core i5 8 GB de RAM si ves es que ya te está pidiendo lo mínimo son 8 GB de RAM una resolución más grande hardware que sea compatible con ASIO drivers ajá y en Mac estamos hablando que es a partir de High Sierra hasta Monterrey 12 Intel iCore 5 funciona con el Apple Silicon 8 GB de RAM igual Core Audio Compliant entonces pues es un software un poquito más pesado pero es muy útil si tú vas a iniciar yo te recomendaría que utilices en este caso Playback ok si no tienes una Mac inicia con una tableta y te va a funcionar muy muy bien esa sería nuestra recomendación déjame ir a ver a ver si tenemos preguntas de nuestros amigos sino para para seguir adelante dice aquí Jonathan Caico Lugo dice lo vengo usando y sincronizada con las letras del ProPresenter sin necesitar sin necesitar de un personal operador de letras y funciona bien ya ven buena 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 cuestión dice sería bueno si hacen un tutorial de cómo hacer con la función de luces y explicar más más de los pagos ok muy bien vamos a tener el próximo jueves un podcast con Cristi Colmenares Cristi Colmenares trabaja en Multitracks ella tiene muchos años trabajando ahí de hecho es la voz que oyes que dice uno dos ella hizo la voz así que todo el mundo la conoce a Cristi va a estar con nosotros en el próximo jueves en la grabación del podcast y en la tardecita vamos a estar liberando el podcast así que ella ella va a estar hablando de eso dice también poder subir tus propias secuencias es buen recurso sí claro que sí dice con la MacBook Air básica podría lanzar secuencias sin tener ningún problema estoy pensando en comprar una de esas para esta función revisa que tenga los requerimientos mínimos dependiendo el software que vas a usar ok más que me digas la marca o el modelo tenemos que aprender a a revisar que el software y el hardware sean compatibles ok vas a la manzanita a la esquina superior izquierda y puedes checar ahí cuánto RAM tiene y toda esta opción ok dice Jonathan el Ableton requiere del uso PBE Studio y no Lite para que te funcione bien las secuencias pero es más portante y fácil de usar playback para que puedas usar el Ableton solo para tu teclado keyboard ok sí es un programa más completo el Ableton Live es más profesional no estoy diciendo que playback no lo sea pero es un software que tiene muchas más capacidades que a lo mejor no vas a usar entonces yo por eso te recomiendo que utilices playback ok bueno vamos a ver ahora necesitamos las interfaces digitales para poder sacar toda esta esta cuestión interfaces déjame poner acá interfaz de audio ok ahí está interfaz de audio digital necesitamos una para poder utilizar esta cuestión de las secuencias ok amigos así que es muy muy importante ¿cómo la puedes obtener? bueno hay diferentes lugares uno de estos lugares es nuestra tienda en línea Tecnoglesia Store a donde tenemos varias opciones ¿cómo se ve una interfaz una interfaz de audio? bueno es algo parecido a esta cajita que estás viendo la roja o la negra de este lado estamos viendo una 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 focus right y de este otro lado del lado derecho estamos viendo una Steinberg ok estas dos imágenes vienen sin marca porque las encontré en una página de stock de fotos de stock pero les voy a mostrar ahora la página de nuestra tienda en línea a donde vamos a poder ver todas estas opciones que tenemos aquí no le hagan caso a esta porque bueno está muy padre el Aerocaster que es otro tema esto es para transmisión en vivo y cuestiones de audio también es una buena opción pero no no es para secuencias pero aquí estamos viendo estas tarjetas o bueno no tarjetas sino interfaces de audio esta serie de interfaces nuevas que acaba de sacar Universal Audio están increíbles pero yo no les recomiendo que sea una interfaz que tenga solamente dos salidas ¿por qué? porque tú vas a necesitar contar por lo menos con L y R izquierdo y derecho y la salida del click o sea tres salidas por separado hay varias cosas que puedes hacer por ejemplo una interfaz de estas que estamos viendo que es de muy buena calidad la la volt uno estamos viendo que tiene vamos a acercarnos tienes una sola entrada tiene salida de audífonos y tiene salida L y R ok aquí puede estar utilizando el L y R para mandar la secuencia ajá en izquierdo y derecho o sea la música y por el frontal puede sacar en la parte de audífonos si tienes opción para para esto que generalmente lo tienen puedes enviar el click ok y estarías invirtiendo 185 dólares más o menos por una interfaz que suena muy bien yo te recomiendo que adquieras interfaces más más amplias con varias salidas por ciento perdón 251 dólares con esta interfaz de audio de excelente calidad estamos viendo bueno está igual también tiene tiene dos salidas y la salida más bien tiene más entradas por eso es más cara déjame revisar si hay alguna que tenga de universal audio más salidas porque estos modelos para mí son nuevos si este por ejemplo la 476 si tiene varias salidas estamos viendo que tienes tienes cuatro salidas si line 1 line 2 line 3 line 4 y tienes L y R o sea estamos hablando que tienes seis salidas creo que esta sería excelente para eso si quieres algo más barato si existe mira estas otras son unas chuladas son como más para estudio la la Apollo 4 la Heritage Edition la Apollo Twin Mk2 Duo que tiene varios varios cuestiones de plugins y todo este tema ya es como para grabar ok a lo mejor no te convendría tanto tener estas interfaces pero pues te las muestro porque están muy bonitas aquí estamos viendo las Focusrite aquí está la Scarlett de la 2i2 que tiene dos salidas y dos entradas y que también tiene la salida de audífonos que te puede ayudar para sacar por ahí la secuencia ok esta está bastante interesante está en 300 dólares más o menos esta es la Gomi Mixer Pro que es para dispositivos móviles que también la puede usar para iPad y te puede funcionar muy bien la Euphoria 202 que es bastante bastante económica está en 118 dólares estamos hablando que también tiene su salida frontal de audífonos y su salida externa de dos canales digo de salida directa de dos canales el IR qué ventajas tiene tener varias salidas lo interesante del software de playback es que tú puedes mandar por separado y no todo junto por ejemplo la parte de la por ejemplo en LIR mandas percusiones perdón uno y dos o cinco y seis por tu mandas percusiones luego los cintes en siete y ocho y en nueve y diez mandas guitarras y once y doce mandas coros y la persona que está operando la consola puede estar recibiendo por separado todos esos canales eso está increíble aquí están algunas de las salidas que tiene la UMC 404 que tiene varias salidas y tiene la opción de salir con XL perdón de RCA o con salida de plug TRS y la main out estaría saliendo por XLR muy buena opción aquí tenemos varias opciones de interfaz de audio yo te recomiendo que trates de comprar la mejor interfaz que puedas adquirir porque eso va a ayudar a que el audio y la calidad de tu audio sea mucho mejor ok hay interfaces desde los 73 dólares como esta esta está ahorita agotada pero te puede servir claro te puede servir sin ningún problema aquí vas a tener que utilizar convertidores pero te va a servir sin ningún problema vamos a ver si tenemos aquí comentarios de nuestros amigos y irlos contestando dice dice a a a a meni meni dice meni dice yo uso logic pro muy bueno si pues meni eres muy pro también es muy buena opción también logic pro para poder armar las secuencias y salir por ahí tiene muy buena calidad es un software de apple que inicialmente era un software alemán y apple mac bueno apple compró la pues la empresa y le cambió a logic me encanta logic yo no yo no lo he usado yo soy más de pro tools y de ahorita voy a estar trabajando en 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 ableton live porque estoy ahí haciendo un proyecto instrumental para una película y estamos ahí trabajando con ableton live pero me encantaría poder usar logic pro a lo mejor lo hago en logic ya me estás animando mi estimado meni ahí te voy a preguntar a ver qué podemos hacer tony dice personalmente yo quiero saber cuál interfaz podemos usar pues depende mucho ya te enseñé varias opciones ahí sería cuestión de que puedas regresar el video o verlo más tarde y decidir cuál es la mejor opción puedes entrar a tecnoiglesiastore.com y buscar interfaz y vas a encontrar todas las opciones ahí con mucho gusto te podemos ayudar dice jonathan si algo le sirve de ayuda yo uso la interfaz complete de audio 6 y sale bien está muy padre también esa esa interfaz de pronto son interfaces un poquito difíciles de conseguir por el tipo de proveedor o la marca pero si si la consigues es padrísimo cuál recomienda de salida bueno ya ya les comenté por ahí algunas algunas opciones buenas la tienda en línea solo hace despacho a México a México sí bueno podemos mandar hacia donde ustedes requieran y les podemos ayudar a en la parte de asesoría y todo el tema nada más que sería más costos de envío más los aranceles o impuestos que tú tienes que pagar en tu país para que lo tomes en cuenta pero igual puedes comprarlo en tu país y si quieres que nosotros te ayudemos a decirte cuál sería la mejor opción puedes agendar con nosotros una cita de asesoría personalizada en tecnoiglesia.com diagonal asesoría y ahí nuestros espectros iba a decir espectros esos no expertos discúlpame yo también soy un espectro todavía no estamos en octubre como para hablar de espectros pero sí de expertos en tecnoiglesia que te van a asesorar en tus dudas técnicas configuraciones de equipos tecnológicos compra de equipos y más te podemos decir mira cómprate esta en tu país y te va a funcionar muy bien así que pues entra a tecnoiglesia.com diagonal asesoría te queremos ayudar y si tienes dudas ahí nos puedes contactar ok otra pregunta por acá dice tengo experiencia Germán Ernesto nos dice tengo experiencia en el tema por favor comenta la parte de producir las pistas en crudo grabando instrumentos voces por pistas luego usarlas en repasos vivos saludos a Ecuador inspira 22 va a ser online por lo pronto no va a ser online inspira 22 va a ser este pues presencial ya viene gente de Panamá de Argentina de Chile de Guatemala de Cuba vienen desde Cuba Estados Unidos así que pues adquieran sus boletos están a un 30% de descuento así que vale la pena ok dice por acá tengo experiencia en el tema por favor comenta la parte de producir las pistas en crudo ya lo leí para configurar la cadena de audio se debe planificar planificar marcas modelos facilidad de operación capacitación precios de inversión asesoría de cada parte de la cadena depende mucho de lo que tú quieras hacer si vas a utilizarlo en tu iglesia no tienes que invertirle demasiado depende también el PA que tienes la inversión de todo lo que tienes es como un auto si tú tienes un Mercedes que le invertiste mucho pues busca las mejores llantas que puedas tener para ese Mercedes ok pero a veces tenemos un Mercedes con llantas muy baratas o llantas muy caras en un auto muy barato entonces es cuestión de hacer un buen balance de tu equipo en totalidad ¿no? ¿cómo cambiar la mentalidad de que la iglesia no diga que se está tocando ministrando con una pista? es que realmente no es una pista de hecho si tú tienes la versión de bueno eso lo puedes hacer en Ableton Live también si tienes la versión de de playback de paga o la versión de Ableton Live original y completa puedes estar cambiando al coro al puente y puedes tener a alguien ahí juntamente con tu director musical para que esté cambiando las las este las partes de las canciones como si estuvieras tocando totalmente en vivo ok ahora si la iglesia dice que no se está tocando y se está haciendo con pista pues checa que los músicos solamente utilicen las secuencias como un complemento y no solamente como pista ok eso es lo que te digo que pasa que a veces los músicos nos hacemos muy flojos y decimos bueno es la pista de hecho a mí me ha pasado que estamos en la iglesia y me invitan a tocar y de repente me dicen vamos a tocar tal y no me la sé pues yo le bajo el piano y hago como que toco me da vergüenza pues sí pero que me baje corriendo pero que tengo que hacer pues prepararme bien para que no me pase si y obviamente utilizar las partes de la secuencia que se van a utilizar y apagar las que no no avientes todo o sea si vas a usar los cintes nada más usa los cintes si vas a usar la entrada si vas a usar el loop solo usa esa parte si ya están las guitarras y están sonando apaga las guitarras ok porque a veces menos es más entonces trata de complementar ok eso es un punto muy importante lo que quise decir en mi anterior comentario dice jonathan es mejor usar ableton para usar los sonidos virtuales para teclar y hacer funcionar el ipad las secuencias bueno ableton te sirve para los sonidos virtuales y todo este tema porque corre vsts y todo el asunto pero también sirve para secuencias ok así que bueno recuerda que si tú tienes secuencias habilitadas en playback y aparte tienes ableton estás consumiendo el doble si lo vas a hacer con dos computadoras diferentes o una tableta y una computadora perfecto pero este si vas a hacer las dos cosas en el mismo lugar pues yo te recomiendo que tengas bastante ram para hacer las secuencias y utilizar los sonidos ahí vale richie induni dice quiere usar playback en un ipad pero tiene salida de cargador tipo usbc que interfaz se puede usar para usbc mira prácticamente cualquier interfaz de audio te puede funcionar pero necesitas un convertidor de usbc a usbc normal o sea de hecho tienes que salir con el usbc y venden el convertidor que te convierte a usbc 2.0 o 3.0 ajá es una una cajita que termina así o sea tiene el usbc y abajo tiene el convertidor ahora para que tu interfaz funcione correctamente va a necesitar fuente de poder o sea que le de que le de corriente eléctrica ok para esto vas a comprar un déjame buscártelos aquí en qué buen punto es muy buen punto vamos a entrar a amazon déjame ver sería un usb un usb hub ajá como este como este tiene que ser este este es un usb hub concentrado de puertos ajá y lo que haces es que lo conectas a la corriente y aquí conectas tu interfaz en uno de estos ajá en uno de estos y este lo conectas a la corriente para que le de luz y la otra punta la conectas al usbc ajá que sería la salida de tu ipad para que te pueda dar corriente y que pueda funcionar correctamente estamos hablando que cuesta 40 dólares algo como esto y de esta manera puedes usar cualquier interfaz que se te ocurra ok que sea usb la vas a poder utilizar sin ningún problema y te va a funcionar correctamente y con las salidas correctas ok ahí está ya el tip ah que dice por acá fausto estimado maestro que me recomiendas usar consola o interfaz de audio mil gracias pues depende si ya tienes la consola la puedes utilizar ahí les va el tip puedes agarrar una consola puedes agarrar una consola tengo por aquí la ya no la tengo puedes agarrar una consola x32 o una tf esas consolas tienen salida de usb y puedes rutear las salidas digo más bien convertirlas en entradas como si fueran una interfaz por usb entonces conectas la usb a la computadora y la computadora la va a reconocer como entradas puedes tener hasta 32 entradas entonces puedes tenerla cerca de la computadora cerca de la este de la consola ok no puedes poner un cable largo hasta la batería y ponerla allá yo lo que te recomiendo y lo que hemos hecho en varias iglesias es que ponemos la computadora ya sea una laptop o una computadora escritorio mac por ejemplo en este caso con playback le conectamos el cable directamente usb a la x32 y mandamos a la x32 los canales por separado metemos 6 canales o 8 canales todo por separado y lo que hacemos es mandar un control o un controlador midi pequeñito para poder controlar las secuencias desde la batería como llegamos hasta allá con usb bueno con un un extensor de cat 5e cat 6 a usb conviertes al cable cat llegas hasta allá ajá y en la batería tienes el controlador que le puedes poner la memoria 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces armas tu memoria el baterista ya sabe que si le aprieta la memoria 1 y le da play va a sonar la canción 1 la 2 la 3 la 4 ok y de esa manera la secuencia va a entrar directamente por separado y va a sonar mucho más rico ok valdría muchísimo muchísimo la pena que lo hagas de esa manera ok así que ahí lo tienen dice dice edgar edgar briseño mi consola ah muy bien tu consola andrés diego dice uy llegué tarde no llegaste bien y al ratito puedes ver verlo grabado no te preocupes ah ya está edgar aquí dice mi consola es beringer 32 o sea x32 que sería mejor el interfaz de la consola o una interfaz gracias hermano lo acabo de explicar tú puedes decidir dependiendo para qué la estás usando yo creo que valdría la pena que la utilizaras como interfaz y no tienes que gastar más dice como puedo hacer una sesión multipista para grabar una alabanza que abajo de que abajo de hacer en mi iglesia o sería yo creo que acabo de hacer en mi iglesia y queremos grabarlo editarla incluso hacer un video te comento tenemos el siguiente equipo mira tú puedes grabar con un DAW que puede ser Ableton Live o el mismo que nos dijo Manny hace ratito Logic Pro Pro Tools Playback no te sirve porque solamente es Playback no es para grabar ajá y puedes grabar directamente desde la consola digital la conectas como te lo comenté a la computadora con el DAW puede ser Ableton Live ahí habilitas los canales y grabas todo por separado y después lo tienes que mezclar puedes llevarlo con alguien que te ayude a mezclarlo yo te recomiendo que se lo lleves a un profesional para que lo puedas editar y todo el tema y ya la parte del video pues es otra ok o sea hay muchas muchas maneras de poder hacerlo de hecho hablando de cómo hacer esta cuestión de las secuencias y todo este asunto tenemos un curso en nuestra plataforma de Inspira tú puedes entrar a inspira.lat aquí mira ahorita lo vas a ver inspira.lat me voy a ir hacia atrás para que veas dónde está inspira.lat y ahí dice mira inspira.lat arriba www.inspira.lat vas a entrar a esta página que es nuestra plataforma de cursos y bueno vas a ver los eventos que les dije el del taller de cómo mejorar audio se pueden registrar gratis el de cómo implementar tecnología también se pueden registrar gratis y obviamente inspira y abajo vas a ver algunos cursos que tenemos uno de ellos que lo dio Esteban que anda de arriba para abajo está por casársenos el muchacho se va a casar pronto este felicidades Esteban si nos estás viendo y si no nos estás viendo también felicidades tenemos este curso de Esteban para que tú aprendas a utilizar las secuencias con Ableton Live es un curso súper completo aquí están todos los módulos que es lo que tiene cada módulo y tiene un costo de 49 dólares ahora también puedes entrar con un plan de 99 dólares por año y puedes tener acceso a todos los cursos y además si tú vas a ir a Conferencia Inspira también puedes comprar tus boletos y comprar el boleto premium que te incluye todo un año de Inspira.lat y además el acceso al evento así que vale estos 1,190 son pesos mexicanos estamos hablando que son este pues 50 60 dólares o sea vale la pena que estás por acá va a estar padrísimo pero bueno estábamos hablando de esto que es el curso de Ableton Live les voy a poner un poquito aquí para que para que vean de qué se trata mi nombre es Esteban Espinosa y voy a ser tu instructor en este curso una señal o una salida va a ser para el clic que es el metrónomo analizando en cada una de las vistas la vista de sesión y la vista de arreglo bueno se me fue porque le apreté el botoncito pero vieron la idea ahí viene todo así que lo pueden adquirir aquí en Inspira.lat también pueden descargar la aplicación para Android o para iOS y pueden adquirirlo ahí está buenísimo van a aprender muchísimo acerca de esto ahí ya tienen pues el recurso para esta cuestión nos siguen preguntando por acá dice Abimael estamos usando playback para la secuencia pero al momento de tocar los músicos en vivo la secuencia se baja el volumen no, no se puede bajar el volumen seguramente tienes ahí alguna cuestión de pues a lo mejor un compresor un limitador o están tocando muy fuerte encima hay que revisar como tienes tus conexiones pero no se puede bajar el volumen solito varón bendiciones en otra ocasión pregunté que cuánto cobran para dar clases de ingeniería de audio por línea puedes entrar a Inspira.lat tenemos varios cursos ahí que te van a ayudar a eso ok Inspira.lat y lo puedes tomar a la hora que quieras en el momento que tú quieras y te van a ayudar muchísimo interfaz más euforia dice Ángel consola análoga Yamaha y instrumentos un teclado y cuatro voces no tenemos consola digital es análoga y perfecto visualizarse el curso estoy inscrito con la anualidad muy buenos cursos por cierto felicidades que bueno que te sirve pues ahí tienes ahí la respuesta y bueno puedes hacer tus preguntas dentro de la plataforma y te vamos a ir dando seguimiento a lo que requieras así que pues va a estar muy bien bueno realmente es como una foto completa de cómo utilizar secuencias lo que tratamos el día de hoy ya vieron que se requiere del hardware se requiere del software tú vas a decidir cuál es el software y bueno les recuerdo también de esta plataforma de de canciones y de herramientas que se llama secuencias.com tienen muchísimo muchísimo tienen todo prácticamente la verdad es que está todo por acá estamos viendo Miel San Marcos Marco Barrientos bueno hay muchísimas cosas igual si si yo me meto aquí y pongo Pedro Aviu aquí aparece un álbum mío miren ahí están algunas de las canciones que puedes tener si ustedes no conocen la plataforma pues pueden entrarse para ver cómo para que vean cómo funciona por ejemplo aquí voy a entrar me muestra los tonos que yo puedo encontrar la secuencia cuánto cuesta la renta de la secuencia los cifrados también ya están las letras para para propresenter ya está todo listo para que tú lo puedas integrar directamente con tu iglesia y bueno eso es en secuencias.com y bueno pues ya se nos acabó el tiempo amigos gracias porque este dice me está diciendo aquí alguien bendiciones estimado en la publicación de instagram vi el horario del live que dice en argentina 12 am o sea 12 de la noche acá recién son las 12 am muchas gracias parece ser que está mal entonces tenemos que revisarlo gracias andrés sabes que andrés este lo puedes volver a ver terminando puedes volverlo a ver empezamos a a las a las 9 de la noche entonces yo creo que hubo un cambio de horario y no corregimos esa parte pero lo vamos a corregir gracias andrés puedes checarlo saludos desde nicaragua gracias gracias a todos los que nos escriben desde nicaragua desde colombia desde guatemala desde costa rica desde chile desde eeuu desde méxico y si algún otro país que no mencioné yo le mando un abrazo de república dominicana desde honduras de león de venezuela gracias desde bolivia ecuador tantos países que se conectaron el día de hoy no se les olvide que tenemos estos dos eventos se los vuelvo a repetir regístrate gratis en tecnologlesia.com el 27 de septiembre ciudad de méxico gratis como mejorar el audio video iluminación en tu iglesia quieres escuchar el nexo los nuevos la nueva línea de micrófonos sure inalámbricos conocer las lámparas o las luces de sgm tienes que estar ahí 27 de septiembre y el 1 de octubre sábado en cómo implementar tecnología en la iglesia en centro de vida metepec ahí te esperamos 1 de octubre 10 am y obviamente conferencia inspira en león guanajuato del 23 al 25 de noviembre estamos con precios especiales del 30% de descuento así que no te lo pierdas adquiere tus boletos te esperamos aquí en león guanajuato gracias a todos por haberse conectado en esta noche les mando un fuerte abrazo bendecimos sus vidas y gracias por pues el tiempo que han invertido por estar aquí edgar gracias y gracias a todos por haberse conectado en esta noche yo soy pedro aviu nos vemos el jueves en el podcast vamos sacando videos ya me estoy cambiando una nueva oficina vamos a hacer un estudio increíble donde vamos a estar haciendo cada vez más videos yo creo que esta es la última transmisión que hago desde casa que tengo un estudio pequeño aquí en casa ya nos pasamos a la oficina y mañana también se estrena la nueva instalación de nuestros amigos de bueno miembros de Tecnoiglesia de Zona Tecno Nufcom Abraham y con Mariano a la una de la tarde tiempo de la Ciudad de México van a hablar de un tema bien interesante así que ahí los vemos gracias por estar con nosotros que Dios los bendiga abrazos y bendiciones que descansen bye 3 2 1 here we go 3 2 3 2 3 4 4 5 4 5 5 6